Es el caso de la Catedral de El Salvador, un edificio del siglo XVI que desde el año 2010 se encuentra en pleno proceso de restauración. Trabajos que han permitido rescatar el colorido y los frescos de la nave central y el coro y que hoy se centran en su retablo renacentista. A través de una importante estructura de andamios, cinco personas son las encargadas de reconstruir las esculturas, con una masilla rellena en las partes inexistentes. Un proceso que Antonio supervisa y fotografía de forma diaria. En los trabajos de restauración también os habéis descubierto pequeñas capillas que están un poco ocultas. En todo el proceso de restauración ordenado, consecuente, medido, aparecen sorpresas. La sorpresa principal es la que remarcas, el colorido, una de ellas, pero también nos han aparecido espacios que no esperábamos, como por ejemplo una capillita del XVI impresionante, del periodo en el que se construye la catedral.